La Rueda y hoy lo vamos a recibir con una de esas que dice Vamos a bailar con sabor y viene una cumbia ecuatoriana Venga el tema que se llama Amarra tu pañuelito ¡Ajá! Vamos a bailar Amarra tu pañuelito ¡Van mis chicos láser! ¡Venga van mis chicos láser! ¡Ayer a vosotros! ¡Vamos a bailar! ¡Baranores amor! ¡Qué chingada dice ahí! ¡Capista! ¡Siempre samurái! ¡Ya llegó esta noche para... ¡Venga para la linda Tericita y su amor! ¡Para el Natch de Manantiales! ¡Ya llegaron hoy! ¡El increíble! ¡Para el Rueda y el Rayado! ¡Venga los fresas de Manantiales! ¡Venga! ¡Amarra tu pañuelito! ¡Ecuador! ¡Allá! ¡Desde la preciosa pura banda sabrosa! ¡Chicos láser, luz, luz, hacha, Andy, pollito! ¡Rongo Bala! ¡El Vaca y el James! ¡Vences, voz a Carmen, desamparado forever! ¡El más sabroso! ¡Hoy estamos festejando el 15 aniversario de Yasmín! ¡Esta noche! ¡San Luis Goyotico! ¡Venga saludo especial para Cosme! ¡Para Minas y Música Solidera, Cosme! ¡Inacasables Caballeros de la Salsa, el Moral! ¡De Meluga, Connie, Kamala, Muñeco! ¡Tigre, Takataka, Meli, Charpe, Negro, Flautas, Manny! ¡Valco, Golando, Bigote, Espantera! ¡Dóximamente el aniversario, Samurai! ¡Majata! ¡Sonido Padrote! ¡15 de Agosto! ¡Aquí nos vemos! ¡Todos totalmente gratis! ¡El Baile de las Tres Mil Almas! ¡Allá en el Moral! ¡El Increíble! ¡Dicen! ¡Cuando vayas a Pueblito verás a la Mujer Dormida! ¡Vayas a San Lonecito! ¡Chao, Cigo! ¡Vayas a la banda más reconocida! ¡Chamaco, Don Lolo! ¡Cita, Aguero, Charly, El Ganso! ¡Nillos y Barrio, qué traveso será 28! ¡Discos Celosos, Discos Manny! ¡Y Jess Martínez! ¡Para Mijos Perdidos, El Palo Forever! ¡Y Mi Nueva! ¡Que no le deja salir la canina! ¡El Increíble Sonido Saburán! ¡Llego el Gromit! ¡Y Samor! ¡La Chiquita Beba Sabrosa! ¡O la Beba Chiquita Sabrosa! ¡Hace el Gromit! ¡Escelera el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Amarra en tu pañuelito! ¡Para frutos adictos al UEFA! ¡San Felipe, Tontalcico! ¡El famoso es que era el más sabroso! ¡Para mi compadre Juan Terenos y Gobernables! ¡El Tantera! ¡Ese gato de los Budas! ¡De la Libertad! ¡Ya llegó la banda de Toluca! ¡Escandalocos! ¡El Huicho! ¡El Jacks! ¡Saúl Gerardo! ¡Venga para todos los escandalocos! ¡De Toluca! ¡Como dice! ¡Tenemos con el que le pone sabor al sabor a su Miguelón! ¡Bancho Loco, Chery, Solce, Lucas, Sando! ¡César, Peo, Carlos, Kiko y Pico! ¡Geco, Agnes, Black Buster! ¡Bancho Loco! ¡Toluca! ¡Ya! ¡Venga con la Pitufo de la Mexican Power! ¡El más sabroso Miguel Martínez! ¡Primos del mal! ¡El Cordero Escola, Roger Pijín! ¡Su canalita La Placa! ¡Fa Rosario, Yereli, Yomani! ¡Doñito Iván Polo! ¡Gorderito del Cuatebuchas! ¡Primos del mal! ¡San Matroca, Albutinán! ¡Fueco, Cigo, Puebla! ¡Tacón y Samurai! ¡Oye, corazón! ¡El increíble sonido de Samurai! ¡Va y con este gas de sabor! ¡La gente de Coronel Go! ¡Zuleri! ¡Amor sabroso! ¡Esa noche para Cherokee! ¡Voy! ¡Y los hijos de la calle! ¡Para el primo de Samor Meina! ¡Con Samor! ¡Nillos Loco de Samor! ¡A ver, Pollo, por ahí! ¡Dice la banda que sigue en pie! ¡La leyenda sigue haciendo historia! ¡Rasa Unida! ¡Hasta que Dios lo ha decidido a Chamaco Mister Robot! ¡Desaparado por Aver! ¡Malditos Galugas! ¡La raza Unida! ¡Puebla, Tlaxcala! ¡Y Toluca! ¡Para el Rolas y el Rayón! ¡Presas de Manantiales! ¡Todo el barrio izquierdo! ¡San Antonio Tlateco! ¡El Cepierrot! ¡Para el Chirarín! ¡Venga para toda la maldita negromanía! ¡Chocomiles Plus! ¡El Papayot! ¡Y el Bebé! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Vale, Chori, la banda PJ de Santana! ¡Chau, Tempa! ¡Vale, Chiquilito, Cotosco, Samor Lupita! ¡La pequeña Marifer! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Solo Ecuador y sus cumbias! ¡Solo Ecuador y sus cumbias! ¡Bailando! ¡Sin barrio, Ríos y barrio! ¡Travieso de la 28! ¡Chamaco, No, No, No! ¡Para la Pabus! ¡Choco, Sabrosa, Princesita, Sofi! ¡Cabellenos Crazy, Sonido, Discomóvil! ¡Y Misa! ¡Sacado el famoso Chabirinto! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Voy Dejámonos en Nueva España! a la ópera vamos, para los reyes y reinas del imperio Judas de la Libertad, Pachitos Luz y mi cambio de Chivo Ponchos de Zacatarco, Tomas Lines de 25 Pato, Giovanni de San Miguel y Mochiguiní Calimán este es Gochina Panchera, la hermosa Dios, Rayito de la Libertad Reina del Imperio, la hermosa Dios ahora, sonido a Samurai salud para toda la banda urbana desde el pueblo salimos apoyándote con el estilo más latino, ya sabe Ricardo Regino, Sonia Yesenia, para el Burro y el Botas y que brazos para el Brandon Flores el Borrego, Karen siguiendo a Samurai San Antonio Plantejo, apoyándote de corazón el increíble sonido Samurai venga para mi Rayito de la Libertad sabrosas ven a Chivir en Fuerza 2000 hoy el Huacán con temerarios pocos de los locos San Antonio Mihuacán adicto al Miguel el increíble sonido Samurai venga sabor especial para ahí va con sabor esa noche para para el Bota y el Chito Perros 15 ahí está va el Pitujo de la Mexican Power sabrosa la cúpula el increíble sonido Samurai para el Pandera y los Ingobernables esta noche para el Pandera y los Ingobernables la hermosa Dios la Reina del Imperio para todos y los Ingobernables José Pirata Pantera y Polito sugerció chelas bolas guagüe y golaza Santo Tomás chaula al Minkari Pequeña Daniel Kevin Oso Andy Amor Sabroso el increíble sonido Samurai es amor venga la cruz ecuatoriana se se lo cayó un granizo en la tierra se deshizo llegaron los carriqueros tres Estampa y Fili Zebra Yolo Willy Santa María Sacatepec y la gran familia mexicana entonces